¿Qué son las lentejas para la anemia? Uno de los alimentos que más se ha cultivado y consumido durante años atrás han sido las lentejas y de hecho hoy se siguen consumiendo muchísimo porque aportan una gran cantidad de nutrientes. Entre los beneficios que encontramos es que son buenas para la anemia, para el estreñimiento, para la diabetes y para el colesterol. Por ejemplo, ¿por qué son buenas las lentejas para la anemia? Porque nos aportan muchísimo hierro. Para poder potenciar este hierro podemos acompañarlos de otros alimentos ricos en vitamina C como puede ser una ensalada de tomate y pepino o una fruta como el kiwi o la naranja. También son buenas para el estreñimiento ya que contienen muchísima fibra. También son muy buenas para los diabéticos ya que aunque contienen hidratos de carbono estos libran moléculas de glucosa en el intestino y por lo tanto no provocan una subida de azúcar en la sangre. Y además son buenas para el colesterol ya que la fibra que contienen arrastra el colesterol de otros alimentos. Por lo tanto, con todos estos beneficios, ¿quién no se va a tomar ahora un rico plato de lentejas?